Bienvenidos a Aspirantes, soy el líder Yee-Yoon, amante de los Pokémon de tipo normal, combinándolo actualmente con un tipo engañoso y juguetón, el tipo siniestro. Nuevas especies en Galar han hecho aflorar mi cariño hacia esta curiosa y divertida combinación. Mis Pokémon favoritos son aquellos que pasan desapercibido, pero que tienen un potencial inesperado y eficaz, nunca imaginando por dónde pueden atacar o qué movimientos ocultos tienen. Ven y verás el poder oculto del que hago. ¿Podrás derrotar y seguir avanzando en tu recorrido por la Copa de Campeones? Adelante, muéstrame lo que vales. Y la Copa de Campeones continúa con el aspirante Carandia contra su segundo líder a superar, en este caso el líder Yee-Yoon es vencísta en Pokémon de tipo normal y siniestro. Muy curiosa combinación para ser especiista, pero lo es, cuento que va a atacar. Yee-Yoon con el Maxi Chorro en Dinamax me ha parecido ver a ese Sindererser que hay que dar rápidamente. Recordad que Calandria ya ha gastado una de sus dos vidas, por lo tanto tiene que darlo todo el máximo al 110% para superar. A Yee-Yoon si quiere continuar en la Copa de Campeones y de entrada tiene a un Hidreigon. Dinamaxitado delante para poder seguir adelante, tiene que tumbarlo. Hidreigon va a moverse el primero, creo yo, de todos los que hay. Sorpresa de Himmon-san, pero a los Dinamax no se les puede retroceder. Último lugar de Sableye. Ya le toca un poquito, regresa al turno a Sindererser bestial. Bestial el turno aquí de Yee-Yoon hace que no pueda moverse antes que Hidreigon y Hidreigon tumba a Sindererser muy buena. Ese último lugar de Sableye lo ha hecho que se mueva más tarde porque más rápido era Sindererser porque ese Hidreigon o ese Scarf, cosa que en Dinamax no lo es porque pierde el efecto del Scarf y también da igual que el Specs y el Bundle, ¿vale? Chicos, muy buen turno de Yee-Yoon, sorprendió a Calandria con ese último lugar. Así que Sindererser no puede moverse antes para pegarle un gran golpe a Hidreigon. Recordad que en un golpe lucha le hace muchísimo daño. Entra Scrafty, no tiene intimidación o no, me ha parecido verlo. Siguiente turno, lo ha hecho muy bien, va a hacer último lugar, ¿no? Va a hacer truco, último lugar, no sabía yo que va a hacer repensión metal, truco, puede hacer lo que le dé la gana realmente. Ahora mismo Hidreigon es el más rápido, Scrafty no tiene mucha velocidad y Hidmon-chan tampoco. Primer turno muy bueno para Yee-Yoon, tiene que Dinamaxizar sí o sí Calandria a su Pokémon. Yo de hecho Dinamaxizaría a Scrafty aquí, que tampoco estaría nada mal. Veremos que ha decidido hacer Yee-Yoon. Atentos, siguiente turno, Maxidraco le golpea muy fuerte, encima baja ataque a los dos. Un golpe, creo yo que yo, muy acertado ya que le hace muchísimo daño a Scrafty por no Dinamaxizarlo. Y el ataque se lo reduce sí o sí a Hidmon-chan y también a Scrafty, así que tiene muy bien controlado a Bocajarro. Lo aguanta bien Hidreigon, gracias a menos uno aún más. Y el siguiente turno es la defensa baja de Hee-Yoon-chan. Bueno, le da igual que le baje defensa. Y ahí viene Scrafty, mete paliza. ¡Paliza! Esto no me ha quedado muy claro a mí. ¿Paliza de Scrafty a Sableye? ¿Os ha hecho mis clics? Se va con el botón escape, viene el objeto que tiene Sableye. Esto no me ha quedado muy claro porque Scrafty utilizó paliza en Sableye. No me ha quedado muy claro. ¡Buah, chicos! El que mete y hay uno aquí en turno perfecto, que es Braviary. ¡Madre mía, Braviary! Nunca mejor dicho, la que puede llegar a liar. Va a meter... Bueno, entre los dos yo creo que puede hacer un destrozo ahora mismo. Pájaro Sado. Maxi-Taco otra vez a Scrafty. Vuelve a reducir el ataque a Hee-Yoon-chan en caso de que aguante el Pájaro Sado. Que dudo mucho que la aguante. ¡Madre mía, cómo se pone el combate a favor de Jai-Yoon! El líder está muy cómodo contra el aspirante. Y Calandre cada vez está más contra las cuerdas. No puede hacer nada. Ese paliza me ha dejado totalmente fuera de lugar en este mitad del estadio. En mitad del combatazo que se ve cada semana en la Copa de Campeones. Está pensándose el Calandre qué hacer ante Jai-Yoon. Lo tiene muy complicado. Decide... Bueno, primero se mueve Hidregon, obviamente. Maxi-Taco nuevamente a Scrafty. Acaba con él, además de meterle ya un menos dos. Por el antes en el anterior, Maxi-Taco junto con este. Menos dos en Hee-Yoon-chan. Es que puede aguantar otro a Bocajaro tranquilamente. Le da igual. Atentos. Braviary Pájaro Sado se mueve antes. Hee-Yoon-chan tiene una defensa encima bajada. Que se abogueteca una santa bendita. Banda Focus no la tiene. Y ahora sí, Jai-Yoon respira muy tranquilo. Y Calandre sabe que lo tiene prácticamente imposible. Veremos cuál es su último Pokémon que ha decidido sacar de su equipo. Y aún no ha utilizado el Dynamax. Tiene que hacerlo sí o sí aquí. Entra Lucario. Madre mía, tiene los dos. Vale, vale que Jai-Yoon puede caer, ¿vale? Por parte de Lucario. Y ahora tiene el Dynamax a su favor. Pero Braviary tiene a Bocajaro, como me ha parecido veros, Puerta Bruta. Es increíble. También tiene Llamarada. Yo haría... Y de bomba para vencerlo junto con la lluvia. También estaría muy bien. Veremos qué ha hecho. Eh... Calandre. Las Trenter quieren amaxizar sí o sí a su Lucario. Si es que quiere intentar remontar el combate. Que ya lo tiene muy, muy... Pero que muy en contra. Ahora, Calandre decide Dynamaxizar a Lucario. Seguramente se lleve a Hidregon por delante. Pero mucho cuidado con Braviary. Tiene acceso a cualquier ataque que le hace mucho daño a Lucario. Calandre lo va a intentar. No se va a rendir. Repito, el paliza de Strati me ha dejado muy fuera de lugar. No sé qué pretendía. O si ha sido un misclick, se acababa el tiempo. Que también puede ser. Hidrobomba aprovecha muy bien Hidregon ese golpe. Con la lluvia que puso al principio en Dynamax. Y en la boca, Jarro. Ahí está. Dos contra uno con ataques muy potentes. Tumba al último Pokémon de este aspirante. Cae en la Copa de Campeones. Y no puede hacer más ante el segundo líder. En este caso, Yayun. Que consigue la victoria con un espléndido Hidregon a mi parecer. Y hasta aquí el combate de la Copa de Campeones. Calandre gastó sus dos vidas. Una contra el líder Pachi. Que no consiguió superar. Y en este caso, contra Yayun. Su segunda vida. Y no pudo continuar en la Copa de Campeones. Esto lo que da lugar es a un nuevo. O una nueva aspirante que intente superar este desafío el mayor del canal. Y para variar con otras veces. En este caso, combates de VGC. Para que tengamos la mecánica del Dynamax. Ya sabéis que en Singles está baneada. Jotagrand ya lo intentó. Según me comentó él, por cierto. No ha podido ser, pero ha aprendido varias cosas. Que es también lo importante. Que ganéis o perdáis. Aprendáis lo suficiente como para que en el siguiente combate. O los próximos combates. Lo hagáis todavía mejor. Así que chicos, hasta aquí el combate. Pondré un tweet. De acuerdo. Mañana. En Twitter. Me tenéis que seguir en Twitter. Y en Instagram. Que tenéis mis cuentas justamente abajo en la descripción. Si es que queréis participar en la sección. O si os atrevéis. Como siempre chicos. La Copa de Campeones no es difícil. No es imposible. Pero nunca será fácil. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!